...quienes se hayan arrepentido de públicamente, públicamente, haber hablado mal o herido los sentimientos de alguna persona. Felipe Bianchi, punto de encuentro para usted. ¡Amén! Es que fue el primero que se puso de pie y lo hizo con un cargo... Convicción, convicción. Con decisión. Sí, o sea, la verdad me he arrepentido muchas veces, pero a mí me cuesta dejar historia abierta, entonces normalmente trato de cualquier tipo de pelea, con Carla, por ejemplo... No, no, no hemos peleado, no, no hemos peleado. De enmendarla. Cualquier tipo de pelea, tratar rápidamente de salir de eso. Y la vida da muchas vueltas, siempre todo el mundo lo dice. Y me pasó una cosa increíble, en la época de SQC, que era un programa con mucho éxito, que además se trataba de hacer pebre a todo el mundo, bueno, tú estuviste en SQC. Sí, colega. Gracias, gracias. Felipe Bianchi. Y todos lo vimos, probablemente. Sí. Todos. En la primera etapa, digamos, nos tocó justo la etapa de Cecilia Boloco, Carlos Menem, incluso la de Cecilia Boloco marroquino. Sí. Bueno, fueron hartos años donde, en el fondo, le pegábamos permanentemente a Cecilia Boloco, casi como un puching ball. Y, particularmente yo, porque además había una cosa como ideológica que yo, de esto no me arrepiento, yo nunca entendí mucho por qué, siendo la mujer de Menem, nunca había tenido cierta, nunca se había buscado si había tenido alguna relación con todas las maldades que hizo Menem y con todas las pérdidas de plata y con todas las cosas que siempre me parecía muy extraño. Pero lo decíamos a cada rato, yo lo decía mucho, recordaba cuando había ganado mi universo que había ido a ofrecérselo o la primera cosa que había hecho en Chile, había sido la moneda con Pinochet. Me cargaba Cecilia Boloco, en ese sentido. No era un seguidor Cecilia Boloco. Bueno, y además en CQC estaba Nicolás Larraín, que era muy amigo de Felipe Izquierdo, que era el mejor amigo de la Cecilia Boloco. Entonces era permanentemente un problema y había una serie casi de motivaciones para subirle al columpio. Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo y uno va creciendo también y va madurando un poco. Y yo decía, me parece que este es uno de los casos donde he sido excesivo o injusto. Y la vida redonda digo, mi hijo está en un colegio donde está Máximo, Menem. ¿Y son de una edad? Están en el mismo curso. Yo no sabía todavía mucho, eran amigos. Y hace poquito fue el viaje estudio, que van a Estados Unidos, no sé qué, entonces los papás los van a dejar y viajan juntos. Y mi hijo Manuel, con Máximo, además decidieron compartir piezas porque eran de a dos. Entonces eran realmente amigos. La vida de abuelos. Y fuimos a dejarlos todos y estaba la Cecilia. Y yo la vi así como el hijo de mi tío. Todavía me ha dado un poco de... Y digo, ¿voy o no voy? Porque yo de verdad esperaba tener algún cruce con ella, no la había buscado, me arrepiento de no haberlo buscado antes, la verdad. No tengo nada que ver con Cecilia Loco, seguramente estamos en dos polos completamente distintos. Pero dije, no, fui bastante mala clase en algún momento. Y fui y me acerqué y dije, Cecilia, tengo que hablar contigo. De un salto para atrás. Y ahí caché que sabía perfectamente, más o menos, de qué se trataba esto. Y dije, ¿sabes lo que pasa? Que hace mucho rato que quería hablar contigo y quería ofrecerte disculpas porque la verdad es que si bien hay ciertas cosas, uno nunca pierde completamente. Si bien hay ciertas cosas que sigo pensando, me extralimité y la verdad es que me arrepiento mucho y pasé mucho tiempo arrepentido y no había querido o no había podido hablar contigo y venía a decirte eso. Y yo tenía la secreta esperanza de que la Cecilia dijera, pucha, no me acuerdo. Y me dijo, no sabís lo mal que lo pasé. O sea, esa época, ustedes efectivamente le hicieron bolsa, tú, el que más, y lo pasé muy mal y no sé qué, así que te agradezco el gesto. Cuento corto, nos di un abrazo y te juro que yo hice como... Porque me debía eso. Lo tenías pendiente. Yo era el culpable. Nadie tiene la culpa de ser quien es, digamos. Y quedé muy tranquilo.